5 y 6 listos partida en la primera válida la salida un poco mala para el 3 Skyward Star está quedando en el último lugar bastante cerca viene Moni Seraf con velocidad a dominar la carrera domina Moni Seraf se va al frente con dos cuerpos sobre el caballo el Dekumana que aparece en el segundo lugar Latina Europea viene buscando el tercero en el cuarto lugar de Iceman en el quinto puesto avanza el caballo Moni Grand enseguida en el sexto puesto está avanzando el ejemplar Warrior Online del primero al sexto lugar hay apenas cuatro cuerpos enseguida Cifali con el caballo Kyward Star y el de Victoria corre último 700 metros para la sentencia Latina Europea viene pasando a dominar la carrera Latina Europea se va al frente en el segundo lugar Moni Seraf en el tercero avanza por la parte interna el Dekumana cuarto Moni Seraf quinto de Iceman sexto Warrior Online los otros lo cuentan cuando gira en la última curva entran en la recta final dominando Latina Europea adelante Latina Europea para el segundo viene avanzando el caballo Moni Grand para el tercero por dentro el Dekumana pero domina Latina Europea la primera válida para el 5 y 6 adelante el 9 Latina Europea Moni Grand avanza para el segundo pero la yegua Latina Europea la del Rodaime Stable la de Julián Briseño Franco domina cruzó la raya el 9 Latina Europea segundo Moni Grand tercero Moni Seraf cuarto de Iceman quinto Warrior Online sexto puesto para el ejemplar Kywin Star séptimo para el ejemplar el Dekumana octavo el D Victoria noveno y último Cifali Latina Europea está ganando la del Rodaime Stable